¿Qué es lo que hay en el rey del mago? ¿Pero reyes magos? ¿Pero reyes magos? ¿Pero reyes magos? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué hago la gente? Yo he hablado con el presidente de la... ¡Oh, esto ya lo voy a hablar con él! ¡Oh, oh, oh! ¿Están preparando comida y duerme para estar? ¿Sí? ¿A través de esta parte? No lo sé, no sé si es donde está este o donde hay gente que trabaja. ¡Sí! ¡Uuuuuhhh! Un toque! ¡Todo, todo, lejos! ¡Todo,! ¡Acho! ¡Sieps! ¡No hay tomado de arma! ¡No hay, no hay! ¡No hay, no hay! ¡Sieps! ¡No! ¡No! ¡Vamos!